Continuando con la parte 2 de actividades en la nieve, primero que todo recordar que allá en Montreal hay lugares donde se consiguen los productos colombianos, pero aquí vamos a mirar una actividad en el Parque Monroyal. Volvimos a los viejos tiempos, volvimos a los viejos tiempos en el Parque Picache de Montreal. Acá por ejemplo estamos en un parque que se llama el Parque Monroyal, que es muy visitado y se pueden hacer diferentes actividades, este es el atardecer que se ve bastante bonito, y algunos juegos de los niños en el parque. Esta es una actividad que se puede hacer allá de lanzarse en la nieve, deslizarse sobre unas llantas. Por supuesto, los niños disfrutan mucho, se activen. Tengo unas fotografías en ese parque, el Parque Monroyal, también hay un lugar que se llama Plato Monroyal, que es bastante famoso por la arquitectura, es muy visitado por los turistas, porque las casas tienen unos coloridos y una arquitectura bastante interesante, como podemos ver ahí en las fotos. También se ven como una especie de castillos que construyeron hace bastantes años atrás, por esa razón este barrio es bastante visitado allá en Montreal. La ardilla que está comiendo algo que recomiendo en el parque, está, no sé, un manjaro. Ya se fue la ardilla. Oh, 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 y pegó en un salto de bravo. Impresionante la ardilla. Uy, vamos bajando con mucha velocidad. Aquí tenemos una vista, este es el parque, aquí se ve otro, aparte del fondo, en las fuentes del parque. También hay unos aspectos de la historia, y ahí es una estatua que recuerda a alguien que por su bandera, porque no vamos a ir. Otro lugar que también se puede visitar es Plas de Sartre. Hemos llegado para, ¿cómo se llama ese lugar? Plas de Sartre. En unas paredes se ven estas imágenes. En unas paredes se ven estas imágenes. En unas paredes se ven estas imágenes. Como observamos, los que he hecho las paredes y todas hacen referencia al arte. También hay una fuente. Una vista desde lejos de esa fuente. Esta es una ciudad subterránea, ¿no? Todo esto se encuentra de forma subterránea, dado que el invierno, pues, por el invierno hace mucho frío. Esta es la famosa ciudad subterránea de Montreal, con diferentes centros comerciales por debajo. Esta es la famosa ciudad subterránea de Montreal, con diferentes centros comerciales por debajo. La estación de Metro del Plas de Sahara también tiene su arte. Tiene bastante arte esa estación. La estación de Metro del Plas de Sahara es una foto que encontré de una imagen curiosa de la estación de Metro del Plas de Sahara y la estación de Metro del Plas de Sahara y la estación de Metro del Plas de Sahara. Y bueno, este sería un pequeño resumen de algunas actividades adicionales en la niña. Gracias y hasta pronto.